Esta canción es dedicada para todas las mujeres que luchan por sus hijos, por su esposo y por su familia. Y que la Virgen de Guadalupe me los cuide a todos de todo mal. Y esta canción se llama Jenny Rivera, Cuando Muere Una Dama. Quiero una última paranda, por allá mi funeral. Todos los que me quisieron, la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fui una guerrilla fuerte, que por sus hijos luchó, Recuerden muy bien que en vida, su madre no se rajo. Con la frente muy en alto, despídanla con honor. Quiero mi grupo norteño, y que sea con toloche, Es hecho un trago por mí. Y también uno y que otro toque, ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Amor, estuve a montones de que me van a extrañar. Los que mis labios besaron, se lo van a saborear, Pero el amor de mi vida, es el que más va a llorar. Y a mi familia querida, mis padres y mis hermanos, Sé muy bien que en la otra vida, Volveremos a juntarnos, para reír y gozar, De lo mucho que trompamos. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán, Un dueto tengo pendiente, Por allá con su papá, Saúl Vieira y Selena, También me recibirán. En mi lindo playa larga, una última paranta, Que me canten mis hermanos, Mi madre flores reparta, Mi padre fotografías, Y mi hermana lea mi carta. Tomen tequila y cerveza, Que toquen fuerte las pandas, Suelten por mí mariposas, Aplauden con sus palmas, Porque así es como celebran, Cuando se muere una dama. Adán, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Adán, ¿verdad?